Bueno, vamos a la noticia de primera plana en cuanto al escándalo que gira en torno al secretario de Hacienda y de su hijo. Esta tarde, el comisionado del negociado de la policía, Henry Escalera, indicó que citará nuevamente al hijo de Raúl Maldonado ante el negociado de licencias de armas. Según señaló Escalera, Raúl Maldonado Nieves ha proyectado inestabilidad con sus recientes comentarios en contra del gobernador Ricardo Rosselló, por lo que ha decidido activar el protocolo de seguridad para prevenir cualquier situación lamentable. Las expresiones surgen luego de que Maldonado, hijo, reapareciera hoy en redes sociales e insinuara que el gobierno está tratando de amedrentarlo. Y de hecho, la reacción de Raúl Maldonado, hijo, a esta investigación de la policía no se hizo esperar. Y es que publicó en las redes sociales un mensaje que está dirigido directamente a Henry Escalera. ¿A quién responsabiliza si le llega a pasar algo? De igual forma, señala que la investigación en su contra es una arbitraria y que no tiene nada que esconder.